Se trata de incorporar la cultura del emprendimiento en el sistema educativo desde los más jóvenes. Por ello hoy se dan cita, hoy es la exposición, el resultado del desarrollo de este plan y digo que se dan cita 1.192 alumnos y alumnas de Jaén, procedentes de 41 colegios y que han constituido 59 cooperativas y dos asociaciones. Esto es todo un éxito, yo diría, quiero manifestar mi máxima satisfacción por el desarrollo de esta iniciativa, decir que año tras año se supera, este año tenemos casi el 95% más de participación de colegios, un 70% más de alumnos que hoy presentan en los diferentes puestos, en los diferentes estados, presentan sus trabajos que son además ingeniosos, creativos, sus habilidades. De hecho de lo que se trata es que desde que se está en el colegio, desde que se está en los primeros cursos, como digo, alumnos de primaria, secundaria, de bachiller y de formación profesional, estos alumnos empiezan a incorporar habilidades relacionadas con el emprendimiento, con la innovación, relacionadas con la creatividad.